¡Suscríbete! Castro por izquierda como contención, Pacheco como un volante por este sector y dos puntas, una clavada chica. Y bueno, sin problemas para Chuy Corona, cuidado con esta. Le volvió a robar la pelota y Visevic, la tira muy larga, 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 no pudo llegar al balón. Es tocar mucho la pelota, era uno o dos toques, que es lo que busca el técnico, o sea, para que no se le voltee y saque la pelota al centro. El balón le quedó a Gio, sigue Gio, pierde pelota, muy bien con la barrida Mohamed Vesic, otra vez Vesic, también limpia la pelota sin tocar a Pablo Barrera y sigue Vesic. Levanta la bandera, por eso era claro para todos los que lo vimos que la jugada ya no valía, la gente... Salijo Vich, otro que juega para el Hoffenheim, igual que Vedad y Visevic. ...con el Guti Manistrada, lo que sucede en el terreno de juego. Es que... Rapide Mux da por la derecha, aquí está el del Freiburg. Revolución buena, Mohamed Vesic. Sigue, 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 Salsido, sigue, 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 Salsido, pierde la pelota. Está siendo muy clara, sobre todo encontró más espacio por la banda derecha. Tiene oportunidad, o quizá no encontró algún compañero libre, y hace un segundo recorte para darle tiempo. ... abajo, círculo central, ataca México, va Paúl Aguilar, ¡le pega! ... pablovich, bueno, lo de Gio dos Santos, me parece que es ritmo, pero por ganas va a quedado, ha metido, se ha cambiado. Sábado en Telefutura, Atlas Santos, 10 de la noche del este, ¿así o quieres más? Nada más. Aquí en Telefutura, donde tú juegas de local. Arranca. ... para el equipo mexicano. Fíjese lo que mencionaba Jorge, en contra de ello, al dejar libre, sin ninguna definición en posición. Pacheco juega por el centro, y Jal Castro para patear, quiso tirar pelota filtrada con el Chicharito Hernández, y le quedó corta. Por eso toma salida y toma carrera Mohamed Vesic. El pelotazo largo buscando al mismo Vechis, bien controlando. Y va a ir a buscar de, en lo futbolístico con más fuerza, a disputar la pelota. Recibe Misimovic, alguien le va a pegar de ahí. Lulich, la tira filtrada, el zapazo, hace Hans Alijovic. ¿Cómo le llegan las barbas de Corona y cómo aguanta? Pie firme, el fogonazo arriba, dos manos, la tapa, escupe por ahí. Se fue Yayo de la torre, ahora al palco, él es el táctico. Chávez se levanta y comienza ya a moverse al ajedrez también del equipo. Se confunden entre tres, una pelota que venía regresando desde medio terreno y acaba haciendo el gol de México. Hay que defender en este momento, Pijanich desde atrás, palón por abajo, lo recuperó Torrado. Le mete fuerza el capitán, aún así perdió la esférica. Muy bien Pijanich, otra vez, se le mueve, Salijovic, Pijanich, me parecía que era penal. El jugador muy fuerte. Sigue en los soles, que bajan de la cabeza, el Mazatlekovic, Rodríguez. Va Demigris. Sigue Demigris, allá va Aldo. La deja atrás, la perdió. Nuestro productor general. Sí. Tiene mucho tiempo andando bien con ese Santos, con Atlante, pero a ver si hoy puede agarrar la pelota. Porque es importante que la toque, que abra la cancha, que la alargue. O sea, hay que evitar, insisto. También como nos ha regalado los goles el Manchester de cabeza, de nunca cayéndose. Y en la primera salió regularcito, en la segunda lo hizo de maravilla. Gran trazo del Chícharo, le arranca con todo Pacheco, con toda la marca de dos. Se estaba comprometiendo un poco en la cobertura a Mohamed Vecic. Y ya tranquilo, sin problemas, el guardameta a Kenanja Zagich. Experto en casa y la verdad que no queremos descomponer este excelente productor. La pelota sigue de largo, llegó Pacheco, se apoyó en Salcido. Vuelta, de Salcido para Pacheco. No pudo pasar a Mohamed Vecic. ¿Quién la quiere? Por el centro. Allá abajo, José María. Su primer encargo y lo hizo bien con Pacheco. Encanzó a limpiar la zona, pasando. Y le metieron en el vaticazo a Javier Hernández. Y acompaña el Chema. Sigue Javier, sigue Javier, sigue Javier, sigue Javier, sigue Javier, sigue, 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 sigue. Y el Chema tuvo que salir del fuera del lugar. Sigue Javier, sigue Javier, sigue Javier. Perdió. Se vio muy lángaro en esta. O sea, tenía a Chema solito, se la quitó una, dos, tres veces. También está con toda la opción. Quiere quitarse a cuatro partidos que te puede dar mucha enseñanza para lo que viene. Pablo, dígame, el análisis del Chema de la Torre seguramente esta noche en contacto deportivo. Luego de que termina el encuentro, unos 20, 25 minutos después, sale y habla con las cadenas que tienen derechos de televisión. Y estaremos platicando con José Manuel El Chema de la Torre esta noche y sus conclusiones en esta misma cadena Telefutura en contacto deportivo. En la recepción aparece bien Zubacic. Otro cambio por parte del equipo mexicano. Ya fue de Nigris, Chema Cárdenas, Calderón, Luisito y vamos a ver, ya está listo por ahí Zavala. Ya lo vemos, el contención del equipo de los rayados. Zubacic. Zubacic. Ahora le puso punto nombre el equipo europeo. Nada más lo que es la conclusión del partido. Próximo compromiso de la selección mexicana, 26 de marzo, en el coloso del condado de Alameda, en contra de Paraguay, allí en el área de la Bahía. Ahora, mientras que... Espera de Nigris, también Lucho Pérez. Y va de Nigris. Le anticipó Zubacic.